Estamos muy emocionados de dar inicio a este gajacatón que lo rejune a ustedes, jóvenes apasionados por la tecnología para celebrar la creatividad, la innovación y el talento joven que representa el motor que mueve nuestro futuro. En nombre de Santo Domingo Motors, quiero agradecer al Instituto Tecnológico de las Américas ITLA por unirse a nosotros en impulsar y desarrollar esta iniciativa. En la era digital en la que vivimos, la tecnología está transformando cada uno de los aspectos de nuestras vidas, incluyendo la industria automotriz. Sabemos que la experiencia de compras puede ser un desafío para muchos clientes y es por eso que hemos creado este espacio, con el fin de desarrollar soluciones innovadoras que revolucionen no solo la forma en que vendemos un vehículo, sino también los procesos que nuestros clientes deben atravesar para adquirirlos. Gracias. 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 Gracias.